Gracias. 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 Amigos, muchas gracias al Instituto Cervantes, a la Fundación Ortega Marañón y al país por habernos metido en este embolado de arreglar el futuro federal de España, nada menos. Además, habrá oyentes online y también tenemos el duplicado de esta sala allí al fondo, que da la sensación, visto desde aquí, de que somos una multitud cuasi-federal, porque estamos al menos confederados con el espejo. Y en este encuentro, ustedes que lo han visto, por eso están aquí, hay una propuesta de futuro, porque los organizadores piensan que el futuro es ya una realidad, que está en cierne, y que tenemos que construir un futuro de felicidad, que es otro tema que se abordará en este ciclo. En este caso, tenemos dos personas expertas y haré una breve presentación de sus méritos lógicos para hablar de estas cuestiones. En primer lugar, las dos personas son doctoras, que hay el máximo rango académico que da a la universidad, que saben mucho de un tema. Doctora en ciencias políticas, Marian Martínez Martínez Bascuñán, profesora en la Universidad Complutense y doctora… ¿Qué? Autónoma. Autónoma, es verdad, perdón. Es la inercia centralista. Y es verdad. Y Jordi Amat, doctora en lo que podríamos llamar historia cultural-política. Cultural-política. Porque si dices que es filología hispánica no se van a fiar de que sepan nada de federalismo, claro. Sí, pero del subjuntivo saben mucho. Entonces, comparten talentos académicos, por supuesto, capacidades metodológicas para el análisis de la realidad y también un momento joven de madurez saludable y sólida que conocemos por otra dimensión que no es la académica, que es la de creadores de opinión. Pero de la parte académica finalizo muy brevemente porque el currículum de hoy de todas las personas lo podemos ver en el Internet, en Google se pone y tenemos todas las biografías de cada persona. Pero destacaría dos obras que vienen a cuento para el tema que vamos a tratar esta tarde. El populismo, que escribió Marian Martínez Bascuñán con otro sólido experto que es Fernando Vallespín en el año 17 y que nos da las claves. No lo digo porque esté presente, pero a mí de lo que he leído del populismo me parece el libro más claro, más didáctico y más completo para desentrañar esa realidad tan compleja que afecta a todos los partidos políticos y que es parte de nuestra vida cotidiana. Jordi Amat, por su parte, tiene un trabajo académico muy sólido que también avala su capacidad para estos temas, que fue una obra originaria en catalán, que luego se publicó, visto el éxito, en castellano, en el 2018 y tiene un título que lo leo, Largo proceso, amargo sueño, cultura y política en la Cataluña contemporánea. Porque Cataluña va a ser inevitablemente protagonista importante en este diálogo. Es una precisa y sólida historia cultural e intelectual de la Cataluña desde 1937 hasta el proceso. Bien, pero no vamos a hablar de sus trabajos académicos, sí de sus trabajos, bueno, trabajos que como seguro que sois lectores asiduos del país, como creadores de opinión, que es una faceta nueva que antes tenían los intelectuales pero que ahora se institucionaliza teniendo una columna semanal en un periódico que es más importante que dar clases, para los que damos clases, que dar conferencias o que escribir tochos de 500 páginas, porque se leen rápido y se comenta durante todo el día entre amigos y además por la emisora de la radio que viven de lo que se publica en la prensa escrita por las mañanas. Marian, de sus columnas, que las habréis leído, yo destacaría su persistente exigencia de afianzar las zonas comunes que nos permiten vivir en territorios compartidos, de las muchas tribunas que te leo los domingos, y tu insistencia también en desterrar la polarización tribal, hablas de ella así, el atrincheramiento y la confrontación social existente en las instituciones, los procedimientos, las prácticas y los discursos. Ese planteamiento es decisivo para poder hablar de federalismo, porque el federalismo es un pacto de unión voluntaria y en concordia, evidentemente. Por su parte de Jordi, solo hablaré que justo ayer aterrizó en su columna con una propuesta bien clara que viene a cuento hoy y que la debería de explicar. Se titulaba su columna de ayer nada menos que Federalismo contra la sequía, así, directamente, y aportaba una definición que ya no permite entrar en faena. Defendía el federalismo de los hechos como método para impulsar una planificación hidrológica en la que tienen que colaborar y estar implicados todos los niveles administrativos. Ya acaba la cita. Ahora bien, como preámbulo, como me dedico a la historia y al pasado y estamos construidos en el tiempo, y miro la hora como los niños en el móvil porque ya he dejado de usar el reloj y entonces me he acostumbrado a mirar el móvil para no pasarme la introducción porque si no me enrollo. Somos presente, pasado, futuro, los tres tiempos, estamos construidos en el tiempo. El presente y el futuro pueden ser construcciones mentales, perdón, el pasado y el futuro pueden ser construcciones mentales, pero es evidente que el presente no se entiende sin las raíces y los anclajes del pasado y que en el presente siempre está presente, valga la redundancia, la proyección que queremos hacer de un nuevo futuro o un futuro mejor. En este caso, como nos corresponde abordar el futuro federal, quizá como me dedico a la historia y sé un poco del pasado, podría apuntar brevemente de manera muy escueta, tres rasgos, tres apuntes o tres cuatros características de nuestra historia contemporánea relacionada con este tema. Durante el siglo XIX, todo el siglo XIX, la federal fue la noción mítica que movilizó a amplias masas populares. Al grito de viva la federal se quemaron las casetas de consumo, que era como quemar al recaudador del IVA, si es que existiera ahora el IVA se nos recauda telemáticamente, entonces era personalmente. Se quemaban los registros de la propiedad porque costaban los destrozos de la desamortización, se amortinaban en las quintas porque el servicio a la patria, el tributo de servir a la patria lo hacían los pobres, los ricos se libraban pagando un sustituto, se exigía el reparto de tierra, se exigía el sufragio universal masculino primero y después vino el femenino. Entonces, al grito de viva la federal hubo una amplia movilización que duró todo el siglo XIX y que, bueno, prácticamente el siglo XIX y que en 1873 tienen una eclosión y desbordamiento cantonalista que no es cuestión de tratarlo, simplemente de recordarlo. Sin embargo, el federalismo a finales del siglo XIX y principios del XX choca no tanto con la propaganda anticantonalista que existe, tanto existe que Ikea circuló en una época lo de bienvenido a la República de Ikea como república sinónimo de caos, desorden y algarabía y eso procedía de la propaganda de la época de Cánovas. Bien, a finales del XIX, principios del XX, emergen dos ideologías, dos propuestas que van a ser las que amainen la fuerza del federalismo del siglo XIX. Los nacionalismos periféricos que llamamos en historia, o sea, en este caso, Cataluña sobre todo, país vasco en menor instancia y Galicia está en una fase cultural, pero sobre todo Cataluña que desde 1900 ya tiene un alcalde nacionalista, nada menos que en Barcelona. Y junto al nacionalismo que ya rompe la idea de soberanía, ya se discute sobre el territorio y qué territorio es soberano y dónde está la soberanía, en qué tipo de territorio y lo podemos comentar después. Otra ideología es la emergencia de los idearios obreros internacionalistas en teoría, pero que el anarquismo como no se preocupaba del Estado, no quería Estado, no se preocupaba de la cuestión nacional. A nivel teórico hablo, no digo en la práctica las adquisiciones de los anarquistas, pero hasta la guerra civil lo veis, los anarquistas están pensando en la revolución social y los temas de las nacionalidades son temas burgueses que no les preocupa y además no les preocupa construir un Estado, ni federal ni confederal. Son confederales, profundamente confederales. Está enraizado en el fondo en el republicanismo tanto los socialistas como los anarquistas, no por casualidad, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajadores. Y los socialistas tienen un planteamiento doctrinario de internacionalismo conjugándolo con el nacionalismo de manera cambiante, que va a tener, que no vamos a entrar en circunstancias concretas, pero que acepta en teoría la confederación ibérica, siguiendo la inercia del republicanismo federal del siglo XIX. Julián Besteiro lo defiende en el Congreso de 1918-19, se aprueba, pero la realidad práctica luego en la Segunda República obliga a que Besteiro, Jiménez de Azúa, Fernando de los Ríos, se encuentran con la práctica concreta de aplicar ese principio y crean una idea nueva que es la idea del Estado integral y la autonomía. Introducen en la historia de España la idea de autonomía política, que ya se había utilizado algo para Cuba en 1896. Bien, no mal gasto, que si no el pasado, los que hablamos del pasado nos remontamos al neolítico siempre y no llegamos nunca al presente. Entonces, a esos rasgos hay que añadirle que el federalismo tiene una figura señera muy respetada en el siglo XIX por todos los políticos de todas las tendencias, que es Pimargal. Y hay otra característica que conviene señalarla. La larga dictadura de Franco enmarañó y embrolló gravemente el tema nacional y de organización del suelo patrio porque lo convirtió en un acto religioso. Ya la soberanía no solo era una esencia cultural, política, histórica, sino algo mucho más con el nacionalcatolicismo. De tal forma que a la altura del 78 ya ahí sí que me paro de los precedentes históricos y con esos leves retazos prehistóricos para entender hoy el federalismo nos puede servir de soporte para comprender por qué y cómo se elabora el título octavo de la Constitución de 1978 dedicado al Estado de la Autonomía. Un título nuevo en la historia constitucional que no existía antes, es totalmente nuevo. Y aterrizar ya directamente para entrar en el diálogo en la realidad actual que es lo que nos obliga antes de hablar del futuro. Porque la primera fórmula para hablar del futuro es poner los pies en el suelo y conocer la realidad concreta de hoy. Y como preámbulo tenía previsto recordar los datos que seguro que conocen María Martínez Bascuñán y Jordi Amat del CIS que tiene... Cuando yo leía estos datos del CIS como historiador pensaba ojalá tuviéramos un CIS, aunque sea de quien lo dirija, quien lo dirija, de la época de Felipe II, de Carlos IV y no digamos de Fernando III el Santo para saber qué se pensaba. Porque los historiadores no sabemos prácticamente poco del pasado. Con la complejidad que ahora y con los instrumentos que ahora se pueden tener con esta herramienta que da la sociología que es una nueva ciencia. Del año 84 al 2020 hay una serie que son 35 años, si no sumo mal. 35 años que es muy interesante ver cuando le preguntan a los españoles, a toda España, que le voy a presentar ahora alguna fórmula alternativa de organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con cuál está usted más de acuerdo. Un Estado con un único gobierno central, sin autonomía, en el año 84 todavía era del 28%. O era, en el año 84 que acababa de organizarse, el Estado autonómico llevaba un año de vida. En el año 83 se celebran la elección autonómica en las 13 comunidades autónomas del artículo 143. O sea que a un año ya quedaban defendiendo el sesgo centralista que se habla en la presentación de esta jornada. Se había reducido a un 28,9% en el año 84, pero es que más adelante baja inmediatamente al 15, al 20. En el año 85, 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 en el año 87 baja al 8,7%. Lo digo porque, bueno, acababa de ganar las elecciones, todo esto hay que entender los datos por el contexto, zapatero. En el 12 que ya empezaba la crisis ya sube, en el 2009, perdón, sube al 12%. El pico más alto está en el 15 con el 20% y ahora mismo está en el 17. Bien, de todas formas, sumando los que son partidarios de un único gobierno central con los que son partidarios de tener menos autonomía, ahí sí que se mantiene en torno a un 12% persistentemente, no se llega a más del 30%. Es un tercio de la población que no lo ve con buenos ojos, pero no hay tampoco una resistencia. Más importante, sin embargo, es ver que el Estado organizado con las comunidades autónomas que existe en la actualidad, tiene de aceptación más de un 45%. Fructúa en el año 84 era el 30%, subió luego al 57 en el 2007, pero se ha estabilizado en torno a ese 42-45% según el año. De tal forma que eso, sumando a los que quieren más autonomía para la comunidad autónoma, que está en torno también a un 10%, son casi un 58% de personas que están a favor del Estado de la autonomía, de la organización descentralizada del poder que tenemos, que luego hablaremos sus objeciones, sus características, y que en definitiva están valorando, porque otra cuestión que se plantea en la convocatoria del evento es si ha mejorado la condición de las personas en el Estado de la autonomía, y esta encuesta indica en el fondo que la mayoría de la gente piensa que es beneficioso el Estado de la autonomía y que ha mejorado las condiciones, pero eso se puede tratar con más detalle después. Luego, los que opinan que la posibilidad de convertir en Estado independiente a algunas comunidades autónomas, sí que está estable en torno a un 9%, que lógicamente hay un 9% de población que podemos catalogar directamente de independentistas y punto. No saben o contestan, también es muy similar, el 7-8%, o sea que el ciudadano español conoce y sabe y contesta. Es muy poco este índice de un 7% que no sabe o no contesta, muy poco, prácticamente irrelevante. Con ese planteamiento, bueno, hay otros dos factores que conviene añadir y ya termino y pregunto a los protagonistas. Las opiniones por comunidades autónomas son muy dispares, pero nos vamos a entretener en analizar lo que da Madrid, lo que da Cataluña, que os lo podéis imaginar, lo que dan las dos Castillas, Valencia. Valencia, Murcia y Madrid dan las que tienen más cego, las dos, eso conviene saberlo también. Más cego centralista. Cego centralista. Me como las palabras. O más partidarios de reducir o suprimir. Valencia, Murcia y Madrid. ¿Qué? Valencia, Murcia y Madrid. Valencia, Murcia, Madrid y las dos Castillas. Bueno, meto, a ver, con perdón de Castilla y León, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Lo abrevio las dos mesetas. No lo digo porque si hay algún leonés dirá que estoy omitiendo a León. No lo digo. Y otra cuestión de esta encuesta es la fractura política por izquierda y derecha que podemos analizar, que ahora después habría que desglosarla porque, claro, en la encuesta desde el 84 al 20 no estaba, Vox está desde hace cinco años. Pero sí es significativo que antes de estar Vox había un alto porcentaje del PP, que era un 24 por ciento, que no quería autonomía. O sea, que ese sería el que hoy estaría en Vox. Con esto, ya sé, creo que sí me toca… Sí, sí, llevo 20 minutos. Es que hay una hora y 10 minutos para que ustedes luego hablen por lo menos 20, por lo menos 20 minutos. Son datos… Yo me parece datos para el optimismo como preámbulo para construir un Estado federal. ¿Estáis de acuerdo? ¿Se puede… Estos datos son suficientes para pensar que hay una mayoría ciudadana con la que se pueda construir un Estado federal? Porque luego habría otra parte que es los partidos políticos que los separamos. Estamos hablando de la ciudadanía antes de meternos en qué opinan los partidos políticos. O la cuestión federal hoy es una preocupación de los intelectuales, la élite, los que estamos en la opinión publicada. Marian, politóloga, creadora de opinión. ¿Hay mimbres? Bueno, yo en primer lugar me gustaría agradecer la invitación y además con dos personas a las que aprecio mucho. Es para mí un enorme placer estar aquí y hablar de un tema que, bueno, es una cuestión de élites. Entonces, es una cuestión que ya está aquí y que está vinculada con la cotidianidad y con lo que hemos venido a denominar la gobernanza. Entonces, da igual que sea de élites o no, esto se gobierna así. El gobierno es multinivel y lo que hay que hacer es darle una orientación política a esto que llamamos federalismo. Me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho el tema de esta mesa porque la idea de federalismo, o sea, el concepto federalista de nación nos permite repensar no solamente el Estado español como una unión federal dentro de otra unión federal que es la Unión Europea. Por eso decía que nadie está ajeno a la realidad federalista porque estamos dentro de una unión que aspira también a ser federal como es la Unión Europea, sino porque, y creo que esto es también casi más importante, nos permite ver otra España posible detrás de esto que estamos denominando también el Estado plurinacional. Es decir, creo que es necesario replantear abiertamente el debate sobre la propia idea de España como una nación que se está reinventando a sí misma, que se está reinventando a sí misma constantemente, o al menos desde que estamos en democracia, como una nación diversa, como una nación plural a nivel cultural, a nivel regional, y verlo esto de una forma positiva, de una forma naturalizada, tal y como también está en la Constitución. Federalismo, además, implica pacto, implica confianza. Yo creo que esa tiene que ser la base y creo que forma parte de nuestra historia. Todo hablaba, Sisínio, de las diferentes tradiciones del federalismo en nuestra historia. Yo lo que propongo esta tarde es, si es posible, esa lectura federal del Estado de las autonomías, es decir, el actual Estado español de las autonomías, pero federalismo, ya digo, como un proyecto político, no como la gestión cotidiana, la que ya está aquí. El Estado español de las autonomías es el resultado de las acciones imprevistas y previstas del constituyente de 1978. El título octavo de la Constitución, como has dicho, inaugura sobre todo, y yo creo que hay que partir de aquí, un escenario completamente abierto, un escenario flexible, un escenario con una red de posibilidades de concreción que han ido sucediéndose hasta la actualidad. Y, finalmente, lo que hemos denominado el Estado de las autonomías, pues sí, es el producto no solamente histórico de nuestra historia democrática, sino que viene de atrás, de un acervo también con valores republicanos que también alimentan de alguna forma esta idea de federalismo que nos tiene que servir para repensar España. Creo que lo más importante sobre este debate es que la Constitución no establece un punto de llegada, no cristaliza una definición de Estado permanente, sino que habilita un proceso en curso y en ese proceso estamos. Un proceso inacabado y en ese sentido también me recuerda mucho a lo que es la Unión Europea. Siempre el movimiento es un proceso inacabado y en ese sentido lo que tenemos que pensar, si queremos mirar hacia el futuro, primero tener en cuenta esto, que la Constitución habilita este proceso, es decir, es un punto de partida, no de llegada. Y, entonces, lo que tenemos que pensar ahora es dónde estamos. Si esto es lo que habilita la Constitución, dónde estamos en la actualidad. Y yo creo que estamos en un Estado con una textura federal, por así decir, pero insatisfactoria. Es decir, hemos logrado muchas cosas, hemos logrado un sólido nivel competencial, hemos logrado una experiencia parlamentaria y de gobierno, hemos logrado la consolidación de administraciones autonómicas, la creación de electorados, en cada una de esas comunidades hay subsistemas de partidos. Pero yo creo que lo más importante, y creo que esto es un problema que tiene España, ya que estamos repensando España, es esa ausencia del proyecto federal. Es decir, ¿en qué consiste esa lectura federal del Estado de las autonomías? Yo lo reduciría básicamente a esta idea de gobierno multinivel, pero para eso también hace falta esa confianza y esa lealtad, que es lo que no existe en la actualidad. En la actualidad yo creo que estamos en un filibusterismo autonómico, en la que se hace el régimen de partido, es el que impera sobre esa lealtad hacia el centro. Es decir, no nos vemos, tú decías antes que yo destaco mucho en los artículos la idea del bien común, no nos vemos todos embarcados hacia un proyecto mirando hacia el futuro, sino que se hace política, y lo estamos viendo, lo contaba ayer muy bien Jordi, en su artículo, cómo se hace este filibusterismo autonómico. Por eso creo que es importante pensarlo y pensar también, como se tiene que pensar la relación de Cataluña y de cada una de las comunidades autónomas con ese centro federal, pero en cualquier caso es necesario ese horizonte político de expectativas, es necesario ese marco interpretativo que vaya más allá de la práctica cotidiana. Con la sequía lo vamos a ver, lo hemos visto también con la pandemia, es decir, que la lectura federal del Estado de las autonomías se va haciendo con esa gestión cotidiana, pero tiene que ir más allá de esa práctica cotidiana. Es necesario ese proyecto que requiere además de un impulso político que supere la actual paralización del modelo debido a que no se quiere reformar la Constitución ni tampoco hay consenso para reformar la Constitución, pero hay espacio para hacer muchas cosas, para ofrecer un proyecto evolutivo a largo plazo que proporcione sobre todo una visión estratégica que es de lo que carecemos sobre la ordenación territorial de España, pero como digo, a partir de un proyecto de una visión estratégica. Es necesario un impulso político. ¿Y por qué? Bueno, en primer lugar creo que porque resulta coherente, resulta coherente con ese punto de partida que nos da la Constitución y además porque pone en valor lo conseguido hasta ahora, eso en primer lugar. En segundo lugar, porque es deseable. ¿Por qué es deseable? Porque sale del marco rupturista en el que se han metido algunas comunidades autónomas y nos entra en un marco reformista que a mi juicio es mucho más interesante, es decir, que esta lectura federalista de alguna forma nos da una perspectiva no rupturista, sino reformista, es decir, es una brújula político-estratégica que hay que rellenar, como digo, con ese acervo cultural y ese acervo político, pero en cualquier caso nos saca de la dinámica rupturista. Es factible, es decir, no es una utopía. Tenemos muchos ejemplos y además ejemplos muy cercanos y además incluso países que en un primer momento no se definían como tales ahora sí, como el propio Gran Bretaña, es decir, que hay muchos ejemplos alrededor, es movilizadora, como digo, para salir de este movilismo político en el que estamos y por tanto yo creo que es necesario repensarlo con todas estas variables, salir de alguna manera de la perspectiva autonomista que en el fondo piensa que hemos ido demasiado lejos y entonces lo que hay que hacer es quizás volver a la perspectiva centralizadora y luego la visión soberanista que es la que aparece sobre todo con Vox que pretende eliminar el estado de las autonomías y que directamente está fuera de la realidad porque es que la propia realidad ya impone esa gestión federalista. Lo que yo estoy planteando aquí es la necesidad, como digo, de darle ese impulso político, esa conceptualización, jamás la conceptualización fue tan necesaria para hacer política y en este caso es imperativo. ¿Me toca? Creo que te he rebatido un poco el artículo de ayer, ¿o no? Eres un poco más esperanzada que yo, creo. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, es un placer compartir esta tarde con ustedes y con quienes me acompañan en estas butacas que podrían ser más cómodas, pero yo empezaré con un spoiler, pero que tiene que ver con dar respuesta a una pregunta que podríamos responder que no. Yo creo que sí que sería bueno que España fuese un país federal. Hay gente que considera que no. Yo considero que sería bueno porque es una forma inteligente de articular un Estado que yo creo que es plurinacional, pero que estoy dispuesto a pactar que es compuesto, si la palabra molesta, porque creo que es la mejor herramienta para una buena implementación de políticas públicas a través del principio de subsidiariedad y para algo que para mí es clave, que es que no conozco un mejor disolvente para el nacionalismo que el federalismo. Una vez que he formulado el spoiler, la pregunta es, bueno, ¿queremos serlo? Yo sí, podemos serlo, soy escéptico. Bueno, hace unos días se presentó en Barcelona un libro interesante que se titula La polarización en Estados Unidos, del profesor Josep María Columé. No sé si lo conocerán, al profesor Columé. Siempre es muy original e invita a pensar. La hipótesis que defiende el libro es que la polarización en Estados Unidos, que es un tema del que hemos hablado muchísimo, no es una novedad histórica. Tenemos como la sensación de que nunca ha habido tanta como hoy y el profesor Columé decía que no, es decir, que Trump sea una extravagancia como consecuencia de esa polarización, pero lo que él detecta, y es lo interesante del libro, es que a lo largo de la historia de los Estados Unidos, la cooperación, digamos, federal, o la cooperación entre los dos grandes partidos, ha sido la excepción y no la norma. Y se ha producido cuando la ciudadanía percibía que había una amenaza existencial para el país. Y cuando no hay esa amenaza, vuelve la polarización. Y esa es la clave del libro. Qué suerte, ¿no? Porque aquí no nos pasa eso tampoco. No, no sé hasta qué punto el país se une al detectar a un enemigo interior o no. Pero la tesis que defiende el libro es que difícilmente se puede revertir, no por el estado emocional y las batallas culturales del presente, sino por el diseño institucional de los Estados Unidos. Y el asunto sería si nuestro diseño institucional nos permite evolucionar para que el estado de las autonomías sea más federal. Traigo un libro de la persona que tendría que estar aquí, es Francisco Camaño, que fue ministro de Justicia, el libro se titula Democracia Federal, donde él, a la hora de describir lo que somos en el marco de esta conversación, dice la España de las autonomías es una federación sin federalismo. Y me parece un punto de vista inteligente. Y vuelvo a la pregunta, es nuestro diseño institucional a día de hoy permite un desarrollo federal, es decir, favorece que haya lealtad, tiendo a pensar que la hay muy escasa o no la hay, el caso del 17 catalán es muy evidente, hay mecanismos de cooperación relativamente pocos y por tanto nos dominan más las tensiones que son normales, que no se resuelven en clave federal, sino que se resuelven en clave de confrontación. Y ese es un problema porque dificulta la gobernanza. Eso era así en el 78, y disculpad que tengo también algo de planteamiento histórico en esta primera intervención. Cuando María me comentaba y hablaba del constituyente cuando redacta el título octavo, hoy se redactaría de la misma manera y yo soy muy escéptico. Yo creo que hay un elemento determinante en el diseño o en el que puede ser la España democrática en el 68, que es el profundo desgaste en el que está el nacionalismo español. Después de la dictadura franquista, es decir, se ha convertido en algo que nadie quiere y en cambio la pujanza de los nacionalismos periféricos no es vista como una amenaza, sino una condición necesaria para la democratización. Y en el pacto fundacional del 78, en el pacto de unión voluntaria, hay algo que hoy creo que no sería posible, que es de entrada partir de que debe ser, debe haber una estructura acorde con un Estado compuesto donde habrá descentralización. Esa es una novedad histórica que solo se había producido durante la Segunda República, en parte gracias al Estatuto Catalán, que fue el único que estuvo vigente. Y hay una promesa de asimetría. Y eso es clave en el pacto que establecen los nacionalismos periféricos a la hora de configurar el nuevo Estado, que no se sabe cómo será al final, porque hay accidentes imprevistos o fuerzas distintas o un reforzamiento del nacionalismo español que va a cuestionar lo que estaba in nuche desde un punto de vista federal en el diseño del 78. Ahí había esa promesa, ese pacto implícito de asimetría y de superación de la uniformidad, que había sido la obsesión del régimen, tenía aspectos concretos. El sujeto, nacionalidades y regiones. ¿Sería posible hoy esa distinción? Yo creo que no. Había distintas maneras de acceder al autogobierno. Las nacionalidades históricas, que no se especificaba cuáles eran, pero todo el mundo sabía a qué se estaba refiriendo, tienen un acceso más rápido. Desde el punto de vista institucional, no era necesario que el resto de comunidades autónomas tuviese parlamento. No era necesario, no es que se evitase, pero nada decía, nada obligaba a que ocurriese de esa manera. Y después, algo que seguimos viendo, que había una asimetría fiscal desde el inicio, que no ha sido cuestionada. La asimetría vasca... Sí ha sido cuestionada. Pero apenas ha sido cuestionada. Bueno, ha sido cuestionada sobre todo por un partido, que ha desaparecido. Sí, pero con un éxito, digamos, en el País Vasco, digamos que relativo o exiguo, y que no ha vuelto a plantear en el Congreso esta discusión. Es decir, un partido que quiera ser relevante en el País Vasco, en Navarra, no puede cuestionar esa asimetría. ¿Cuándo empieza, digamos, a cambiarse esa promesa de asimetría? Si es que nos parece que debía conservarse de esta manera. Mi punto de vista es que sí. Que en el pacto fundacional eso estaba. Relativamente pronto. Con los pactos autonómicos del 81, yo creo que de una manera muy clara, a pesar de lo que dijo después el Tribunal Constitucional cuando sentenció sobre la LOAPA, pero ya entonces, digamos, UCD y el Partido Socialista Obrero Español decidieron que serían ellos los que establecieran el límite a través de esos pactos y que no habría un organismo donde hubiese una discusión territorial. Que eso es clave en esta historia. Es clave en esta historia. Después, y lo dice Camaño, hay algo que... Yo creo que ahora ya somos claramente conscientes de hasta qué punto nuestra cotidianidad depende de ser europeos. Que la transposición de toda la... No le diré mal, no de toda la legislación, pero sí de las directivas europeas, incluso para poder acceder al mercado común, implicaba una transferencia en la discusión de la cual las autonomías no tuvieron papel alguno. Con aspectos que teóricamente, desde un punto de vista competencial, sí que les afectaban. Y finalmente, con los últimos pactos autonómicos que son de 1992, si no recuerdo mal, de alguna manera, lo que se establece es que... Y es algo que a mí no me parece mal, pero que todas las comunidades pueden tener las mismas competencias y, por tanto, esa promesa de simetría de partida ha dejado de operar. Este punto a mí no me parece malo y seguramente es el mejor para un desarrollo federal. La cuestión es qué ocurre cuando no hay un espacio donde esa deliberación pueda producirse, que no puede haber, y creo que eso está también constitucionalizado, acuerdos entre comunidades autónomas, que yo creo que eso fue algo que se planteó claramente. Yo cuando estuve trabajando en la biografía de un diputado de las Cortes Constituyentes, un diputado catalán, catalanista, lo que él intuyó es que se iría a evitar pactos entre Cataluña y Valencia. Eso sigue sin ser posible. El Senado sigue sin poder ser lo que la mayoría pensamos que debería, la función que debería tener y, por tanto, no tenemos lugares constitucionales donde esa conversación entre los distintos y a través de esa conversación se funda una negociación, una competencia y un pacto puede resolverse. Y ese es un problema, desde mi punto de vista, sí. Porque mientras eso no se resuelve, el Estado autonómico no crea las condiciones para una cooperación, sino para una competencia improductiva y en algunos casos, además, las competencias que tienen esas comunidades son para asuntos que tienen que ver con una identidad local, cantolanista o nacional que dificultan el reconocimiento del otro. Y por eso os decía que yo pienso que ese desarrollo federalista de un Estado de las autonomías que es federal nos conviene porque solucionaría muchas de las tensiones que hemos sufrido durante los últimos años. Entro muy poco en el asunto de las cifras que antes comentaba Cisinio porque nos pasó esos datos del CIS que son muy interesantes. Es decir, cuando nos preguntan a los españoles cuál es el modelo, el modelo que preferimos es el autonómico desde la primera, yo creo que desde el 84 y sigue siendo ahora igual y en el caso catalán hace pocos días el CIS catalán al Centro de Estudios de Opinión el CEO dio nuevos datos y son interesantes en relación a lo que estamos hablando. Hay una serie histórica que empieza en 2006 sobre preferencias de modelo territorial y en 2006 en la parte alta de la tabla estaban claramente el Estado autonómico o el Estado federal. En 2011 se equipararon más o menos a un 30% Estado federal, Estado autonómico y la independencia. Al cabo de dos años en 2013 la independencia llegó al 50% en la preferencia de los ciudadanos. Lo interesante es que a día de hoy por primera vez en muchos años vuelven a estar casi empatados y es una cuestión de décimas el Estado autonómico con la independencia. El Estado federal tiene unos resultados no tan interesantes. La suma del Estado federal y el Estado autonómico evidencia claramente que la mayoría de los ciudadanos catalanes no están por la independencia. pero yo creo que serán por tanto las condiciones después de lo que vivimos y estando aún en la horrible resaca del 17 para pensar de qué modo podemos dar respuesta a una frustración que es real que es la de el modelo federalizante no consiguió preservar esa simetría. Y eso yo creo que es el punto en el que estamos. No sé si me he enrollado muchísimo. No, pero bueno, tú, di, Mario. Yo es que también creo que el federalismo va mucho más allá que es verdad que necesita de esos espacios como condición de posibilidad pero creo que va más allá de un diseño institucional. claramente España adolece de ese diseño institucional, lo hemos visto también durante la pandemia con esas reuniones intersectoriales y de presidentes autonómicos en las que también primaba ese régimen de partido, esa alineación partidista frente al interés general y la lealtad. Lo vemos también con el Senado que todavía a día de hoy no sabemos realmente para qué sirve, es decir, en Alemania las discusiones sobre la solidaridad fiscal, la solidaridad interterritorial, se dan en el Bundestag y nadie se entera prácticamente de... Aquí incluso se han judicializado, es decir, no tenemos claramente ese diseño institucional, pero yo creo que tiene que ver también con una cultura federal, es decir, con una pedagogía que se haga desde las instituciones y esa cultura general tiene que ver, esa cultura federal tiene que ver con un acervo ideacional, por así decir, donde se prime esa solidaridad, esa lealtad, etcétera, y también con algo de lo que no solemos hablar, que yo denominaría algo así como un régimen emocional, ¿no? El populismo lo hemos hablado mucho, tiene un régimen emocional con una estrategia excluyente de amigo-enemigo, de deslegitimación, de agresión, de expulsión del adversario, del otro, de expulsión del espacio público, ese régimen emocional populista también lo hemos visto dentro de esta competencia entre comunidades autónomas, sobre todo no entre comunidades autónomas ya tanto como entre algunas comunidades autónomas y el gobierno central, Esto también lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Y cómo se explotan esas energías, esas emociones negativas, ¿no? Yo creo que ese régimen emocional que se promociona desde el federalismo tiene que ver con valores y con emociones positivas como la negociación, la confianza, la empatía, la fraternidad, la solidaridad, ¿no? Y en ese sentido, claro, es verdad que tú decías que eras escéptico, ¿no? Porque realmente este cuadro emocional que estoy dibujando no tiene que ver nada con la realidad política actual, ¿no? Ahora mismo lo que prima es un régimen emocional basado en emociones negativas y que son antidemocráticas, ¿no? Porque se basan, como decía, en este patriotismo de partido que no solamente lo hemos visto casi más en Madrid que en Cataluña durante la pandemia, pero que existe, ¿no? Y que cultiva, como digo, esas emociones. Entonces, ¿es necesario? Bueno, yo creo que hay que partir del hecho, como decía anteriormente, de que no conviene idealizar tampoco el pasado, ese pacto del constituyente, el momento era otro, ahora se haría ese pacto, bueno, ahora estamos dentro de un proyecto federalizante como es la Unión Europea y además tenemos que gestionar bienes comunes globales, como es el caso del cambio climático, es decir, que estamos en un contexto que de alguna forma nos empuja a esa cultura, ¿no? Entonces, y además estamos en un país que es intrínsecamente complejo, que hay una diversidad lingüística, que hay una diversidad cultural, no solamente en las comunidades con lengua propia, sino en el resto de comunidades y eso hay que protegerlo y se debe ver como un bien común también. La Constitución debe proteger también a esas otras comunidades y sus especificidades culturales y también lo común, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de ese contexto que nos empuja a esa cultura federal, estamos en un país complejo con muchos niveles de desarrollo, con componentes culturales comunes, pero también distintos y entonces aquí la pregunta tiene que ser franca, ¿no? ¿Cómo queremos gobernarnos? ¿Trabajando el consenso desde las distintas partes con esa cultura y acervo, como digo, federal o imponiendo una faja de hierro, ¿no? El segundo parece ser más el caso del Estado francés, ojo, que es igualmente democrático, ¿no? Pero el federalismo ahonda en una interdependencia democrática, además de esa solidaridad territorial, ¿no? Y en ese sentido todo lo que se aproxime al modelo federal, que sea muy unitario y leal en lo que es básico para mantener la unidad, tiene que ser al mismo tiempo democrático para las demás cosas, ¿no? Pero en cualquier caso tú dices, oye, escéptico, yo es que creo que la lectura federal del Estado de las autonomías ya está en marcha, yo creo que lo que hace falta es activar este debate y como digo, esta pedagogía, pero a nivel económico quizás, bueno, va a ser mucho más difícil por esto, por la solidaridad interterritorial, porque tenemos una extravagancia como es el cupo vasco y es verdad que ningún partido lo ha puesto en entredicho salvo Ciudadanos, que como decía anteriormente ha desaparecido, pero yo creo que hay que hacer, por eso decías y lo comparto, que el federalismo es enemigo del nacionalismo porque el federalismo es igualitarista y es solidario, y aquí lo que hay que defender es ese federalismo también del bienestar y esto quiere decir que tiene que vincularse a esos bienes comunes, a la sanidad pública, a la educación pública, a las prestaciones sociales, al acceso a la vivienda digna, a las políticas medioambientales, pero no como un complemento de políticas públicas, sino como esa argamasa que dote de sentido pues lo que tiene que ser el autogobierno y compartido con el gobierno central. Entonces, en cuanto a la opinión de la ciudadanía, bueno, es que depende de cómo se mire, depende de cómo se mire porque durante la pandemia esto fue muy curioso porque el índice de calidad, de percepción, de calidad del autogobierno en cada una de las regiones a nivel europeo, nos dijo una cosa muy curiosa en España y es que las comunidades que estaban en los extremos de mejor valorada en esa percepción de mejor autogobierno o las comunidades que estaban mejor y peor valoradas eran respectivamente País Vasco y Cataluña. Esto es algo muy curioso. ¿Dónde estaban? En los dos extremos. ¿Dónde estaba una y dónde estaba...? Pues, ¿tú qué crees? Tengo una sospecha que me inquieta y dada la robustez del estado del bienestar en el País Vasco tiendo a pensar que los vascos pensaban que lo estaban gestionando mejor. Claro que sí. Bueno, en Cataluña se gestionó claramente mal. Es verdad que durante ese momento vimos muchas contradicciones, vimos que nos faltan esos espacios, vimos que el federalismo está vinculado con la reafirmación de esa democracia, de esa interdependencia democrática y esto implica la inclusión, la inclusión sobre todo de espacios deliberativos de ese gobierno multinivel, pero sobre todo yo insisto en esto, es necesario un proyecto, es necesario un marco interpretativo más allá del diseño institucional, que es algo que sí había durante la transición y es algo que no hay ahora mismo ni en esto ni tampoco en el encaje, aunque ya sé que no nos gusta esta palabra de Cataluña con este federalismo, ¿no? No hay un proyecto tampoco. Tengo la sensación de que se va improvisando, de que vamos haciendo camino al andar, pero creo que para dar ese impulso político es necesaria esa estrategia y ese marco interpretativo porque es que estamos en ese camino ya, estamos aquí. Porque podríamos también, que falta poco tiempo ya, nos falta, hay cuestiones que me gustaría replantear de... Estén muy bien ese diseño porque quería contestar, quería contestar, o sea, que por favor. Vale. Bien. Hay muchas cuestiones, las habéis planteado todo, todo junto, las dos personas, las dos protagonistas sois los protagonistas. Sobre lo que han dicho de que no hay proyecto, sí, es verdad, pero es que la historia es así, se va construyendo sobre la marcha. Los que tienen una meta clara o acaban en la dictadura imponiendo su meta o son incapaces de negociar. Con lo cual, las metas deben de estar claras pero en el camino se pacta con lo cual el paralelepípedo de fuerza que dijo Engel en su día, bueno. Entonces, sobre eso hay que contar. Pero hay algo que has dicho de la conciencia, quizá habría que empezar haciendo pedagogía política que lo ha citado María y explicar que en el mundo ser republicano y ser federal es de derechas también y que no pasa nada. No según de Estados Unidos, George Bush, no voy a citar a otros presidentes pero George Bush y Reagan fueron republicanos y federales y en Alemania Angela Merkel republicana y federal y cristiana. O sea, que eso habría que explicarlo para quitar también musarañas que tenemos propias de nuestra historia. Y por otra parte explicar un poco también los conceptos porque hay tanto federalismo y tantos modelos que uno mira a Alemania y otro a Canadá, otro a Estados Unidos, otro a Suiza que haya confederación, otro incluso la India. Hay un federalismo que eso, lo conocéis de sobra que se llama federalismo pluralista o plurinacional que no choca con los nacionalismos, no tiene por qué anularlo, aunque sí trata de armonizar los esencialismos nacionalistas dentro de una convivencia en la que se respeten las culturas nacionalistas y las identidades porque también es difícil desarraigar a quien tiene un sentimiento nacional fuerte. Es que no lo vas a conseguir. Por eso. Y no tienes por qué conseguirlo. No tienes por qué conseguirlo. Yo, como en eso soy más pluriotonómico, de Granada, de Castilla-La Mancha y de Valencia y de Madrid y de muchos sitios, no, pero es verdad que la gente se siente enraizada. Y ese pluralismo pluralista exigiría precisamente pues medidas concretas como que no se hacen en España. Yo recuerdo haberlo comentado muchas veces. Gestos que se hablan y que son difíciles de aplicar por muchos motivos, pero habría que tener la valentía de aplicarlos y que el presidente del gobierno hablara en los cuatro idiomas. Ya sé que Unamu no lo hablaba y es difícil dominar cuatro idiomas, salvo la princesa heredera que sí sabe los cuatro idiomas, ¿no? O sea que, pero no pedirle a quien sea presidente. Pero además de esos gestos, hacer una pedagogía del federalismo de manera positiva, puesto que estamos federados ya en Europa y no somos soberanos en política económica y no somos y lo sabemos ni queremos porque nos están llegando un chorro de millones gracias a que no somos soberanos y no somos soberanos en política ecológica y ahora lo veremos en Doñana porque Europa manda y no somos soberanos en las decisiones judiciales porque por encima del Tribunal Supremo está el Tribunal Europeo y no somos soberanos en tantas cosas que hay que acostumbrarse a decir pues vamos a practicarlo aquí también. entonces hay una resistencia paradójica estamos en la OTAN donde no somos soberanos estamos en la Unión Europea donde no somos soberanos por supuesto en otras organizaciones como la del comercio y todo eso no entro y el Fondo Monetario Internacional pero en esas dos que nos afectan de cerca porque uno nos implica en la guerra y otra en la economía y en los dineros que nos llegan no somos soberanos estamos semifederados vamos a llamarlo de alguna forma por no decir quién manda en Bruselas y sin embargo nos escandalizamos de hablar de federación y habría que habituarse también desde la clase política a hablar de federalismo plural con normalidad y que los nacionalismos no hay que escandalizarse que tienen todos los derechos del mundo y no crear guerras culturales nacionalistas y en este caso sí que el nacionalismo hegemónico que es catalogado como español no como castellano como español tendría que hacer ese ejercicio de amortiguamiento de su hegemonía ahora que estamos en el Instituto Cervantes amortiguamiento para abrir campo a las otras culturas de manera razonable y persistente no solo simbólica esas son cuestiones que lo planteé en el tema político cultural pedagógico pero hay otros y en el del concepto el federalismo pluralista acepta la simetría todos los federalismos que hay eso sí lo he repasado hay una enorme producción bibliográfica que la conocéis son asimétricos no hay ninguno puro el de Pi y Margal del pacto sin alarmático de unidades soberanas constituyentes libres todas homogéneas como bolas de billar intactas que voluntariamente se van haciendo como las muñecas rusas construyendo la gran república federal no existe ninguna federación ni en la India ni en Estados Unidos tienen muchas disparidades y muchas asimetrías y lo vemos hasta la ley del aborto o la pena de muerte en Estados Unidos unos la tienen y otros no que no defiendo pero quiero decir que nos escandalizamos de la asimetría vasca cuando a lo mejor en el tema de la constitución fiscal de la federación igual puede ser una confederación económica pero claro con transferencias intergubernamentales fuertes que esa es otra cuestión porque el gobierno español no empezó a dar noticias hasta el 2005 si no me equivoco de las transferencias intergubernamentales o sea que hay mucho entre sí yo creo que los abanderados del federalismo tenemos una obligación que es no usar esta palabra es una palabra terrible es muy fea y a nadie le estimula yo cuando nos encarguen una campaña electoral para defender esto que no podemos nombrar que es el federalismo tengo una imagen una imagen que es perfecta que es la la fotografía de la primera mujer que se vacunó de la vacuna contra el COVID vale seguro que María ha hablado varias veces de la pandemia porque es un laboratorio perfecto para muchas de las cosas que estamos hablando si os recordáis las primeras semanas fueron catastróficas como no podía ser de otra manera creo y hubo ese zoco global de la compra de las mascarillas y los negocios colaterales que hubo en relación a eso y nuestros políticos regionales algunos se fotografiaban delante de un avión para decir que habían conseguido mascarillas y una reacción inicial que nos pasa creo que con bastantes asuntos es decir bueno ¿y qué hace Europa? y la percepción es que no hacía nada hasta que actuó de una manera federal y los jefes de estado delegaron en la unión la búsqueda de una solución a una situación crítica y por tanto una ese aparente monstruo de Bruselas ante una crisis existencial porque era obviamente una crisis existencial apostó y tuvo el respaldo de los gobiernos para que a través de una política federal pudiésemos salir del horror y eso implicó que la unión financiara la investigación para conseguir la vacuna que comprase vacunas que nuestro el gobierno de la nación participase de eso y quien nos inyectaba la vacuna eran las comunidades autónomas toda vez que la sanidad les estaba transferida ¿vale? o sea en este sentido yo soy claramente optimista porque ese pool de estados ante la emergencia sanitaria primero después el previsible colapso económico actuó de una manera distinta a la tradicional y con un progreso federal y de alguna manera con la guerra está haciendo aspectos similares o sea que la fotografía para vender el federalismo es un hecho concreto que a esa mujer de una residencia no recuerdo dónde era creo que de Bogadalajara le inyectaron esa vacuna y fue un éxito federal yo diría que el 14 de marzo aprobó la emisión de dos billones de euros de los que todavía estamos sobreviviendo superando la crisis dos billones la primera vez en la historia de la Unión Europea y ese dinero se está gestionando federalmente cuando Mariam habla de la necesidad de una cultura federal toda vez que nuestro entramado institucional yo creo que no lo permite lo que necesitamos son hechos hechos que evidencien que esa forma de gobernarnos es mejor pero fíjate yo al principio empezaba diciendo que me gustaba el planteamiento de esta conversación porque posibilitaba haber otra España una España posible nos dejaba imaginar una España posible fuera de el Estado plurinacional yo creo que hay que salir de ese marco es decir una idea no nacionalista de nación creo que el ejemplo del agua es un ejemplo perfecto sí pero fíjate lo que está pasando yo voy a poner otro ejemplo con las políticas lingüísticas tenemos creo que esta idea del Estado plurinacional es decir este marco en el que estamos tienen al final acaban teniendo las mismas lógicas todos los nacionalismos es decir la relación entre lengua nación y Estado y el régimen de monolingüismo con el que se relacionan todos tanto las propias del nacionalismo estatalista que se impone casi como un modelo napoleónico Estado nación y lengua como las de los otros nacionalismos que lo hacen al contrario una lengua una nación y un Estado entonces al final resulta que para unos el problema del plurilingüismo es un problema porque parten del principio de que el monolingüismo tanto individual como colectivo es lo normal y por tanto el bilingüismo o el multilingüismo es una anomalía que tiene que corregirse que eso sobre todo es la visión más napoleónica pero luego están los otros nacionalismos que parece que lo que aspiran es a un mosaico de territorios monolingües entonces creo que el Estado no se tiene que desentender de ninguna de las lenguas y esto va en detrimento de la lógica federal es decir que la lógica federal pensada fuera de ese marco plurinacional de la idea no nacionalista de nación implica acuerdos con las comunidades autónomas implica promoción del plurilingüismo en las administraciones públicas incluida la de la justicia y en relación con la ciudadanía implica también la promoción en los medios de comunicación también de titularidad estatal y muy especialmente en el sistema educativo por tanto creo que es necesario esta idea salir de este marco y volver al comienzo es decir hay una España posible y hay que imaginarla fuera del marco del estado plurinacional y sobre todo de la idea nacionalista de nación si si yo estoy completamente a favor y creo que el único mecanismo que lo permite es el federalismo de los hechos concretos y las lenguas son muy complicadas las lenguas son enormemente complicadas pero por ejemplo si no os gusta el asunto de la sequía que yo creo que va a ser una angustia existencial en los próximos meses y que afectará a nuestra cotidianidad y afectará a la agricultura que es central en la economía de nuestro país y puede afectar al turismo que es central en nuestro país la pasta que ha movilizado la Unión Europea y de la que vivimos y que nos debe permitir vivir de otra manera en el sentido de una reindustrialización de España que ese fue el objetivo inicial ¿hay algún espacio donde se esté discutiendo dónde invertir en asuntos que afectan a más de una comunidad? eso sería fundamental o sea es los coches ¿ha habido una mesa donde se sentase el consejero de industria de cada comunidad autónoma con el ministerio de industria con el ministerio de economía para pactar eso? diría que no creemos que creo que se ha hecho un uso político de esa hipotética financiación en otros países ha actuado de otra manera quien estaba gestionando era una oficina independiente lo cual sacaba de la controversia partidista el asunto de los fondos europeos el asunto de la España despoblada que afecta a diversas comunidades autónomas ¿hay un espacio donde puedan hablar de cómo solucionar algo que es existencial para nuestro país? creo que no o sea ha sido un tema de conversación constante durante los últimos años pero ¿cuál ha sido la traslación política de esa preocupación? construida desde los territorios no desde las naciones desde los territorios y claro eso es porque mientras no se resuelve el Congreso de los Diputados es cada vez más cantonal y quienes defienden los intereses pongamos por caso de los ciudadanos de la España despoblada no son los representantes de los partidos nacionales que están al servicio mayoritariamente de la decisión del grupo sino partidos que actúan en clave estrictamente regional o nacionalista y eso hace que el Congreso no cumpla con su función básicamente porque el Senado no está actuando como debería actuar y es así como hay un desarrollo posible que lime a lo que se convierte si no en una tensión en clave nacionalista que es estéril yo ahí añadiría que era un punto que tenía previsto que habláramos y ya el tiempo se nos echa encima el papel de los partidos políticos el programa del PSOE fue una declaración pacifista queirenista tipo Proudhon o tipo Pimargal Podemos no lo dice nunca escrito hace declaraciones pero sobre todo centrándose en Cataluña País Vasco lo esquiva me he leído los programas y no el PSOE sí es el único que lo plantea a nivel teórico pero se quedan en eso en la práctica luego yo creo que ningún político socialista salió el libro de Camaño por ejemplo bueno porque hay también están regidos por las las lógicas parlamentarias cada vez es más difícil sacar adelante también lo hemos visto durante la pandemia los estados de excepción la aprobación de unos presupuestos entonces el parlamento al final se acaba convirtiendo casi en un bazar estamos negociando los presupuestos pero de repente me cuelas esto para mi territorio entonces creo que ese problema lo van a tener todos los partidos y de hecho por eso tampoco se cuestiona el cupo vasco porque se necesita el PNV para la gobernabilidad que no que no tiene una lógica gubernamental o que esté pensando en la en 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 el interés común nacional entonces eso yo lo digo como que no trabaja en ese tema a ver el diputado tiene siete días a la semana y viene aquí a la corte dos días y medio y tiene el resto que yo no sé si trabaja su distrito me temo que no por los que conozco no se corren los pueblos de su provincia ninguno entonces tiene mucho tiempo para estudiar y para pensar y para hacer esos proyectos y para ir ideas ser locomotoras en sus territorios o sea viven yo creo que es un defecto de los partidos políticos que están excesivamente polarizados en las ejecutivas federales que se llama por cierto federal la del PSOE por inercia de los republicanos federales pero no es federal pero no hay un trabajo político fehaciente constante y convencido o sea si habláramos con los diputados de la izquierda en general tienen una amalgama sobre este tema muy rara si es que la tienen entonces yo creo que sí que hay un déficit por parte de los partidos políticos que están por ejemplo ayer me leí el programa federal el programa municipal del PSOE muy chulo muy bonito lo de 3.30 300 15 minutos vale no lo voy a explicar ahora que no es el momento pero no habla de de la España vacía y cómo solucionar porque no es ni siquiera por provincia la España vacía es por comarcas que se solapan por provincia y la linde provincial es un hándicap y no se pasa en la linde provincial o sea que hay muchos problemas para que trabajar y yo creo que cuando se entra diputado parece como que es un puesto de representación y lo que tú dices de trabajar en la corte no lo dudo pero me temo que se le dan las leyes y se le dan al botón más o menos es la sensación que parece a veces por suerte se equivocan se equivocan efectivamente con lo cual tampoco faltan vamos esto lo señalo como déficit a propósito de los partidos políticos que si los ciudadanos tienen una satisfacción sin embargo los políticos no dan el empuje de que lo que está hablando tú y Jordi sería empujar en el camino de un futuro federal y en ese camino pues también sería importante los medios de comunicación y otro resorte que no se les va a obligar pero los políticos de izquierda al menos sí que tendrían obligación ¿cómo se va a empujar hacia ese camino si en las comunidades autónomas se hace oposición con el gobierno central? pero son coyunturales y dependen en qué momento y las lógicas parlamentarias también cada vez tienden más a esto a territorializarse a aparecer más plataformas de Existe Puenca Existe en fin que han convertido de facto casi el Congreso de los Diputados en una cámara territorial es decir que con un gobierno frágil aunque esto de frágil es relativo porque ha sacado adelante sí y más presupuestos de los que sacó Rajoy con una mayoría absoluta entonces pero en cualquier caso creo que tiene más que ver con esto con las dinámicas parlamentarias y con el contexto de filibusterismo que decía anteriormente de que algunos gobiernos de las comunidades autónomas hacen política interior confrontando con el gobierno central y de ahí nos salimos entonces creo que tiene más que ver con eso que con el trabajo propiamente dicho de cada uno de los diputados yo quiero pensar bien de nuestros diputados creo que no es pensar mal de ellos sino mal organizar el trabajo de los partidos políticos con sus diputados tienen muchos diputados autonómicos muchos diputados provinciales tienen muchos cargos es una empresa cada partido político son mucha gente y no se puede decir a ver no voy a decir no tienen una escuela que los adoctrine no tienen una escuela de cuadros que no es necesario pero hasta los curas hacen ejercicios espirituales estos se reúnen en Valencia para aplaudir en un programa municipal en el que no ha participado ninguno de los 8.000 alcaldes bueno de los 2.500 que tiene el PSOE ninguno y le dicen y de los 8.000 pueblos 8.200 que hay más de 8.000 no necesitan el 3.300 porque ya están en el campo no necesitan tres árboles ni 30 metros ni 300 metros entonces se elabora un programa sin pensar o sea que falta lo que denuncia si se quiere que decir esa palabra es falta en los partidos políticos de conciencia de que hay una necesidad de armonizar fiscalmente de armonizar la sanidad se está diciendo que hay déficit de médicos y es verdad ahora hoy vienen 700 médicos más para esto España pero menos son 700 estamos cada vez más viejos que había datos de que los viejos ocupamos el 80% de tiempo y de recursos de la sanidad que estamos todo el día haciéndonos revisiones y ecografías y transfusiones y de todo casi la mitad de la sala que estamos aquí vamos una media de 5 o 7 veces al año eso no pasaba con nuestros padres ni con nuestros abuelos y los médicos se cansan de nosotros de ver tanto viejo porque es lógico y claro y es que los jóvenes nos necesitan claro pero eso es un gasto permanente porque vivimos más cada vez y eso hay una solución federal que habría que hacerlo federal la programación universitaria de sanidad la sequía claro por supuesto la constitución fiscal que sí que tiene asimetría pero que se pueden solventar si hay solidaridad interterritorial que la está compensando ahora los fondos europeos la política agraria de Europa que está manteniendo el campo en gran medida todas esas cosas yo creo que sí que faltan los partidos políticos aún sentarse es lógico que le prime ganar la votación parlamentaria y ganar las elecciones es lógico pero ese trabajo a corto plazo hace que no se hagan ni siquiera a medio plazo a veces pero es quizá una crítica demasiado no es nihilista la hago desde la conciencia de que son necesarios los políticos y los partidos políticos y que hay que votarlos pero que deberían de implicarse más en la gestión diaria y hasta diría sí trabajarse a pie de tierra más la realidad y no tener todos los cargos políticos tienen un jefe de prensa que no sepa que los quieren para que les recorten lo que dicen de ellos cada mañana no digo suprimir a los periodistas que no les quiero quitar el trabajo sino que no se dediquen a leer eso que no hace falta escuchar todas las mañanas todos los programas de radio para que vean cuánto dicen bueno de mí y cuánto dicen mal y me dedico todo el día a refutarlo que a eso hay muchos que se dedican entonces dedícate a arreglar las cosas pero bueno yo creo que el tiempo sí que nos da muy poco margen los organizadores tenían previsto ya algunas señoras se aburren y ya levantó la mano un primer interviniente pues entonces los organizadores comenzamos venga tiene la palabra una pregunta pensaba que diera la palabra a la audiencia pensaba usted darle la palabra muchas gracias señoras y señores del estrado señoras y señores que estamos aquí mi nombre es Aurelio Ayala soy un antiguo profesor de sociología de la facultad de ciencias políticas de la Complutense en el departamento de estructura social contemporánea y estoy escribiendo un libro que provisionalmente se llama federalismo solución o ilusión lo llevo escribiendo desde hace tres años lo digo porque no vayan a pensar que federalismo solución he copiado a la señora Bascuñán federalismo ilusión he copiado al señor Amat tengo una legitimidad muy grande en este tema soy de Cartagena soy de Cartagena que es una cosa monumental y terrible y la mayoría de la audiencia sabrá que en Cartagena durante la república federal primera se aprobó una una moneda se acuñó moneda que decía Cartagena república federal y perdón España república federal y en el reverso Cartagena sitiada por los centralistas los centralistas eran todos ustedes los de Cartagena éramos cuatro gatos gracias buenas tardes muchas gracias por su intervención que yo creo que ha suscitado un montón de cuestiones y de reflexión que yo creo que nos pueden ayudar a construir una España mejor yo no sé si en la sala habrá algún miembro del consejo judicial o del partido popular que pudiera ayudarnos a entender cuál es la postura que están teniendo ante determinadas cuestiones de actualidad pero me temo que yo creo que están por otras líneas simplemente comentar la debilidad de las instituciones ciudadanas es la que yo creo que contribuye a que los partidos políticos pues puedan actuar como esa empresa que decía el señor Sicinio es una opinión no sé si conseguimos que haya unas instituciones ciudadanas fuertes y sólidas contribuiremos a la mejora de la democracia en España y un simple comentario histórico que alude a Pimargal y la evolución histórica que ha habido a lo largo de los y que corre por los mentideros de Madrid no sé si usted don Sicinio me puede informar durante la primera república el parque del retiro pasó a formar parte del patrimonio de los madrileños y de los españoles durante la segunda república la casa de campo pasó a formar parte del patrimonio de los madrileños y de los españoles parece que hay rumores en los mentideros de Madrid que la finca de la zarzuela va a formar parte del patrimonio de los madrileños y de los españoles no sé si usted me lo puede confirmar o es uno de los muchos pulos que corren por estos mentideros gracias no tengo conexión con la caza real no no allí aquí y allí dos palabras más tres y aquel señor primero alguien ¿alguien tiene información sobre la cuestión? si alguien tiene información por favor que levante la mano buenas tardes soy un un súbdito que quiere ser ciudadano pero de la república federal ibérica no habéis hablado del federalismo español de acuerdo y la república federal ibérica la unión asociación que entusiasmaría que carecemos de entusiasmo quizás los que estamos aquí que votamos la constitución pregunto ¿por qué la votamos? yo he renegado renegado de ella me miran de reojo no me fusilan pero me miran de reojo porque la constitución ¿por qué la votamos? y lo dejo ahí porque lo que hablaría sería pesado o largo república federal ibérica con Portugal Pessoa dijo en una alusión que hoy en San Roque hace poco en un conferenciante un tal Jean Gison que no lo sé pronunciar en inglés Jean Gison hispanista que hizo alusión a Pessoa creo que Pessoa es muy difícil de leer he intentado y no alcanzo porque no tengo talento pero pienso mucho por mí mismo que el papagallismo no habéis hablado de las Españas y digo Españas que me entenderá los tres me entendéis y otra mucha gente también España que estuve a punto bueno no lo digo porque si no te pondrás muy pavo el catalán o este señor o profesor Amad profesor Amad que me ha encantado escucharos no República Federal Ibérica en Europa un estado peninsular en Europa cojones que nos abrirían la puerta y nos darían más dinero del que nos están dando y nos felicitarían Europa nos felicitaría porque no le daríamos problemas de desavenencias las desavenencias le digo a mucha gente actual no milito ningún partido no estáis haciendo prejuicios las desavenencias nos hacen mucho daño la falta de ilusión sé que soy un utópico sé que utópico soy un soñador pero dejadme soñar porfa porfa dejadme soñar Portugal con España la península ibérica incluso el Sáhara libre con nosotros también o Guinea no lo sé pero qué mal que lo hemos hecho los políticos españoles que hoy están acudiendo la guerra por favor por favor bueno ya he dicho casi todo lo que he resumido pero soñad todos salid entusiasmados que creo que entusiasmaríamos a los catalanes y a los vascos les entusiasmaría se acababa la disidencia ojo que sus pueblos decidiesen la asociación libre entonces querrían ser no sumisos a los paracaidistas como yo fui no no sumisos no sumisos asociados a esa república federal querrían ir mataríamos perdón un inciso solo comentando yo creo que mataríamos más pájaros de un tiro antes que Gibraltar que los perdón perdón no con Marruecos con Marruecos con Marruecos hay un millón de trabajadores marroquíes en España muchos de ellos con la nacionalidad si se hiciera una encuesta del CIS a los marroquíes probablemente habría entre los marroquíes más interés en unirse federalmente con España que entre los portugueses que nos tienen miedo todavía existe el mito de don Sebastián pero bueno no 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 eso me dijo una ministra que no sé que me quitó más de cinco años en una conferencia una ministra que había sido directora de la CIME y me lo quitó por eso no los quieren ¿quién lo ha dicho ministra? que no los quieren ¿quién lo ha dicho? o que no los quieren los catalanes los más pues los quieren más ellos a nosotros que nosotros a ellos y me miran de reojo y me castigan en muchas conferencias ¿por qué? porque me atrevo a decir la verdad bueno ¿había más palabras? ¿alguna mujer? ¿ahí? ¿ahí? no, no, no ¿ahí? bueno buenas tardes a todos que yo quería es simplemente una pregunta que es una duda que me metódica que me obsesiona si no me obsesiona por lo menos quiero sacarle sacarle dudas aquí se está hablando de federalismo de federalismo del día a día etcétera pero yo quiero saber si la monarquía es compatible con el federalismo porque yo creo que el federalismo solo es compatible con una república federal entonces para que España adopte un sistema federal yo creo que primero habrá que plantearse una nueva constitución que no sea monárquica y sobre todo una república porque es que que es que tenga un presidente de la república elegido pero no no por herencia como es el caso de la monarquía porque si algo tiene el federalismo es que es democrático absolutamente es por abajo entonces si la dimensión democrática se la excluye porque el jefe del estado es hereditario entonces ¿cómo puede compaginarse el federalismo con una monarquía? por otro lado yo no sé a lo mejor vosotros yo ahora mismo no se me ocurre ningún país federal que sea monárquico no lo sé que sea monárquico porque se dice Inglaterra pero es que eso fue el Reino Unido de la Gran Bretaña que entonces era Inglaterra Escocia Gales y Irlanda se hizo una constitución y era el Reino Unido de la Gran Bretaña que ya formaban parte todos esos reinos o todas esas partes bueno no quiero entretenerme pero sí por favor sacarme de duda si es compatible la monarquía con el federalismo y si podemos tener federalismo con la monarquía actual nada más y ahí hay otra pregunta hay otra voz para responder a su pregunta sí sí es posible sería posible no no federalismo o autonomía o lo que tenemos ahora federalismo federalismo sí la palabra federalismo no es incompatible con con la jefatura del Estado con el modo de jefatura en teoría en teoría pero sería acuerdo eso es un acuerdo ya sé que históricamente en el 19 iban solapados pero no necesariamente es un dogma no necesariamente no digo la lógica que plantea es coherente pero que en este caso puesto que estamos hablando de procesos de cambio quizá empezar por ahí es lo que sea más complicado que antes que la armonía fiscal o el plurinacionalismo cultural es más fácil incorporar los valores los valores federalistas republicanos es más fácil incorporar esos valores que cambiar la forma del Estado yo le leí lo digo como muletilla a Joaquín Varela Suanza en Catedral de Derechos Constitucional especialista en la Constitución del 78 concluía que la Constitución del 78 era republicana ¿sí? no lo argumentaba como diciendo que los valores republicanos estaban que era la democracia en definitiva estaban incluidos en la Constitución y es un residuo feudal de existencia de la monarquía sí pero bueno la historia se construye así pero bueno más palabras porque si no nos cierra el local el jefe buenas tardes muchas gracias por el espacio para poder hablar de federalismo yo todavía me he quedado con la duda de que es federalismo me gustaría saberlo con precisión que es complicado ya lo sé y por otra parte el Estado español tiene un pequeñito problema en el 78 porque no pone límites por la pérdida de soberanía por arriba ni tampoco por abajo con lo cual ese cantonalismo regionalismo que hace la oligarquía de los partidos del Estado es normal escala de solución es único terruño para defenderse cuando armoniza un gobierno que tiene más bien presidencialista que una monarquía parlamentaria todo se ha dicho porque el gobierno se mete en todas las funciones judicial legislativa desde el gobierno vamos a hacer leyes ¿cómo no? será en el parlamento no desde el gobierno se hacen las leyes desde el gobierno se dictan sentencias se enmienda al tribunal de justicia incluso no se cumplen sentencias constitucionales con lo cual tenemos un problema en que no nos respetamos no se respetan las normas con lo cual la cuestión ¿qué es federalismo? si puede haber una definición acotada porque yo tengo es problema de bibliografía pero por aquí tenemos dudas muchas gracias yo lo definiría como una convivencia pactada y que da cause a la diversidad existente de un historiador que conoce muy bien la profesora interviniente antes José María Jover que no era sospechoso de radical bolchevique que hablaba de nación de naciones nación de naciones ya hace muchos años y el federalismo podría ser el cause para unir y conservar esa diversidad de nación de naciones que puede tener históricamente España es flexible porque no tiene dos más históricos por encima de la historia y puesto que es un pacto de convivencia que se va ampliando y mejorando y no es un gobierno no es la panacea para un gobierno perfecto eso hay que tenerlo presente no estamos hablando aquí de la panacea sino una manera de mejorar el estado de autonomía y de armonizar mejor la convivencia y luchar contra las desigualdades territoriales personales comarcales de todo tipo y por eso la historia proporciona buenos ejemplos de fracasos de éxitos y en esa tarea claro hay mucho federalismo por eso quizás no hemos definido exactamente porque no nos hemos dedicado a definir sino a plantear desde el presente cómo se puede caminar ¿no? Jordi, Mario a mí me frustra no poder responder con precisión a la pregunta que usted formula pero se creo que no tiene que cualquier respuesta sería de una definición exacta del tipo de federalismo del que estamos hablando sería falsear el modo en el que hemos construido la conversación porque yo entiendo que el federalismo es más una práctica que una teoría y es una práctica que permite pactar a los distintos con la convicción de que el ejercicio del poder es más útil al ciudadano en función de la administración que lo ejerce y que por tanto esa idea de la subsidiariedad a la que me he referido antes es la política políticamente más útil para que el Estado en su complejidad sea más eficiente a la hora de implementar políticas públicas pero creo que es la discusión terminológica no ayuda y en cambio asumir que es una práctica es mucho más útil yo también veo útil la teoría quizás porque me dedico a la teoría política y yo lo basaría en tres cosas fundamentales tres principios la lealtad la confianza y el pacto pero el federalismo es un sistema político multinivel que construye una unión federal es eso ya está si os parece con esta última intervención de Marian y de Jordi ya sabemos por lo menos que el federalismo es un sistema abierto basado en la concordia en la buena voluntad de convivir y de pactos cambiantes y crecientes en el camino de progreso en el que nos estamos implicados como ciudadanos porque progresar queremos todo cómo progresar ahí vienen los debates lógicos y los pactos así que muchas gracias por vuestra presencia por vuestra paciencia y por vuestra implicación buenas noches gracias gracias